Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo Entrevista por las elecciones en Uruguay y con Esteban Tetamanti y Sebastián Agobian En Asambleando de Radio Sierra Rebelde Rema, rema, rema Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto la luz Al otro lado del río ¡Gracias!